Estimados estudiantes, muchas gracias por su atención. El objetivo de esta jornada de orientación es crear un espacio en el cual nos podemos nosotros conocer primeramente este grupo selecto de estudiantes que en este día inicia con su proceso de formación en la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. De igual manera, es un espacio a través del cual vamos a conocer algunas orientaciones académicas y aspectos que son fundamentales para tener éxito en el estudio de esta carrera. Y en este sistema de estudios de modalidad a distancia, en el cual requerimos algunos aspectos que nosotros debemos considerar y estar siempre pendientes o en contacto y en comunicación permanente con las personas que estamos al frente, tanto de la coordinación como de los aspectos administrativos, así como de las diferentes asignaturas en el ámbito de la docencia. Para esta jornada hemos preparado una agenda en la cual vamos a conversar temas que tienen relación con el perfil de ingreso, perfil de egreso, aspectos relacionados a la malla curricular, algunos aspectos particulares que son propios de esta carrera, el requisito que requerimos en este caso de acuerdo al reglamento, el nivel de inglés y también nos van a compartir las experiencias vividas por parte de uno de nuestros estudiantes que se encuentra ya cursando los últimos ciclos de la carrera, lo cual nos va a permitir tener una visión de cómo es la forma de trabajo y cómo se ha podido desde un inicio ir paso a paso en esta formación y alcanzar el propósito planteado. De igual manera trabajaremos con una explicación breve en la cual vamos a conocer aspectos relacionados a las personas que nos acompañarán en este proceso, al objetivo de la tutoría, cómo estudiar en modalidad abierta y a distancia, un sistema que a lo mejor para ustedes sea familiar, para otros a lo mejor no, justamente vamos a trabajar sobre estas temáticas importantes para el desarrollo de esta jornada. De igual manera trabajaremos con algunas otras actividades en las cuales pediremos su participación para que nos comenten sus sueños, sus ideales al iniciar esta carrera. Como parte de la propuesta que la universidad se plantea y de la forma de cómo llegar a nuestros estudiantes, partimos desde un perfil de ingreso para conocer cuáles son los aspectos fundamentales que nuestros estudiantes quienes ingresan al primer ciclo traen ya como conocimientos previos, como destrezas, competencias desarrolladas. Dentro de este grupo de aspectos que se consideran en el perfil de ingreso, tenemos un grupo hemos seleccionado de 12 aspectos fundamentales. Uno de ellos es pensar rigurosamente, ya que este proceso de formación requiere un análisis crítico y reflexivo en el cual ustedes estarán siempre en contacto con la lectura, la investigación y la propuesta de ideas cuidadosamente pensadas y analizadas. Que ustedes tienen también esa facilidad y esa experiencia en cuanto a una comunicación eficiente, a un razonamiento numérico, a utilizar herramientas tecnológicas de tal manera que las podamos incorporar en este proceso de formación. comprender esa realidad tanto de nuestro entorno local como a nivel nacional e inclusive internacional, ese entorno y esa realidad a la cual estamos siempre pendientes. Conocer y valorar la historia, la realidad sociocultural, actuar como ciudadanos responsables para lograr un desarrollo humano. Manejar sus emociones en el proceso de interrelación social, cuidar también su salud, su bienestar personal, que es fundamental ahora mismo que nos encontramos en esta situación de salud emergente. El interés por la investigación, por el gran deseo de crear nuevas ideas, de innovar, de emprender, que dentro de educación es un ámbito que lo podemos explorar mucho. Y aprender de forma continua, y sobre todo dentro de nuestro objetivo principal, se busca una formación también integral. Dentro de esto está pues una solidaridad y la implicación social que es fundamental en el crecimiento y desarrollo de las comunidades y de la sociedad en general. La carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros ha planificado un proceso de formación rigurosamente analizado y pensado de acuerdo a las necesidades que actualmente requieren nuestro contexto local y nacional. tomando en cuenta de que el estudiante al finalizar su carrera esté preparado para insertarse de forma activa y sobre todo de forma inmediata en el ámbito laboral. En este caso, el perfil de egreso de nuestra carrera forma docentes que estén capacitados con conocimientos, competencias integrales que no solamente estén relacionados al conocimiento del idioma inglés, que es lo fundamental, ya que ese va a ser el objetivo principal y el campo en el cual vamos a trabajar en la enseñanza de inglés a niños y jóvenes de escuelas, de colegios, ya sea públicos o privados o en academias o en cualquier contexto en donde se requieran nuestros conocimientos de inglés. Para ello, se han planteado algunos aspectos que de forma integrada permiten que cada uno de nuestros estudiantes, que cada uno de ustedes que hoy con mucha ilusión nos acompañan en esta jornada iniciando sus sueños, obtengan una formación integral en donde prima la necesidad de una mirada hacia el ser humano en sí. Antes de desarrollar cualquier conocimiento, tenemos que primeramente pensar en el ser humano en sí. Al pensar en el ser humano y al ser este uno de los objetivos principales que promueve la universidad y que a través de las diferentes carreras buscamos contribuir a formar una sociedad mejor. Queremos que cada uno de nuestros estudiantes puedan pensar de forma crítica, de forma libre, que desarrollen esas competencias que les permitan actuar en un contexto real, sobre todo tomando en cuenta aquellos aspectos de ética, de valores y en nuestro campo de educación, un campo muy hermoso, muy bonito, porque siempre estamos en contacto con niños, con jóvenes que tienen muchas ilusiones, que están ahí, que ven en el docente su ejemplo a seguir y lo ven como su modelo. En ese sentido, nuestro perfil de formación pone mucho énfasis en que ustedes adquieran ese contexto, desarrollen todas las competencias que los lleven primero a desarrollarse ustedes mismos como seres humanos, a comprender la magnitud, a valorarnos nosotros, para desde ahí, desde esa comprensión, poder valorar, respetar y con toda vocación poder enseñar a los niños y jóvenes. Si bien es cierto nuestro ámbito va a estar en la enseñanza del idioma inglés, sin embargo, no es algo que está alejado del resto de aspectos que debemos enseñar también a los jóvenes y a los niños. Valores, que es lo que más necesitamos actualmente para que nuestra sociedad tenga un desarrollo mucho mejor y que pensemos en el bienestar total de toda la comunidad. y nosotros empezamos formando y fortaleciendo las destrezas del idioma inglés de tal manera que como requisito se necesita que todos los estudiantes ahora mismo en nuestro país tengan un nivel de conocimiento a nivel de lo que es formación de docentes de inglés a un nivel B2. Sin embargo, nuestra aspiración con toda la formación de las asignaturas de la malla se aspira a que ustedes adquieran una formación a un nivel C1. Es por ello que las asignaturas han sido cuidadosamente seleccionadas y las vamos a analizar más adelante cómo están estructuradas y cómo va a contribuir a lograr este perfil, este aspecto del perfil de formación. Todo esto se puede lograr con un trabajo conjunto apoyado en recursos, en herramientas tecnológicas y que ahora mismo ustedes las van a poder utilizar como parte de su práctica de formación y a futuro también las van a poder utilizar para enseñar, incorporar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la planificación, de diseño de ambientes de aprendizaje en los cuales tomemos en cuenta el aspecto individual de los estudiantes, también aquellas necesidades específicas de tal manera que podamos planificar y crear ambientes de aprendizaje inclusivos que no solamente los motiven, los enamoren a los estudiantes de la enseñanza-aprendizaje de este idioma inglés que nos abre muchas puertas ya que el comunicarse es no solamente aprender estructuras gramaticales sino podernos comunicar, podernos abrir hacia un mundo externo tan amplio en donde se puede hasta comprender los aspectos de cultura, de individualidad y también eso nos permite obtener una mejor formación tanto a nivel académico como también poder cumplir muchos sueños de poder estudiar en el extranjero, de poder viajar, de poder apoyarnos dentro de este conocimiento para emprender muchos ámbitos y muchos aspectos, especialmente dentro de lo que es diseño de material didáctico que en nuestro caso, en nuestra carrera, se requiere muchísimo. Es por eso que en el perfil de formación también desarrollamos asignaturas que les permitan a ustedes poner en práctica esa realidad para poder seleccionar, escoger, diseñar inclusive material didáctico que esté acorde a las necesidades de los estudiantes, de los contextos que sabemos son variados, no es lo mismo un contexto en una ciudad, en un ámbito rural, inclusive dentro de la misma ciudad tenemos diferentes necesidades y tenemos que tratar de cubrirlas. Por ello, se hace un énfasis muy grande en que ustedes aprovechen esas capacidades que tienen, esos conocimientos previos y muchas habilidades para poder crear y recrear estos ambientes de aprendizaje que muchas veces nosotros decimos esa no es la forma como yo quiero aprender inglés, quiero un ambiente en donde me sienta más cómodo que sea como que no un castigo sino más bien una motivación y que esté en clase y no quiera irme de ahí y crear ese ambiente de aprendizaje justamente es lo que se quiere lograr y lo estamos haciendo a través de esta formación. Sabemos que en sus manos va a estar el cambio de la enseñanza del inglés en las escuelas, en los colegios. Es por eso que se trabaja con modelos pedagógicos y curriculares inclusivos y diversos apoyados en la tecnología, en la investigación, en donde el aspecto del conocimiento didáctico, estrategias metodológicas están insertadas dentro del proceso de planificación y también se tiene previsto de que ustedes puedan aplicarlas dentro de la malla formativa. Hay un espacio en donde ustedes van a poder realizar prácticas pre-profesionales y poder conocer paso a paso y poco a poco cómo se va aplicando esos conocimientos que a lo mejor en los primeros ciclos los veamos de forma teórica. El ámbito de inserción laboral y las necesidades que se tiene de docentes de inglés es muy alta, como ustedes podrán conocer. Se tiene previsto de que el inglés se lo enseñe también en las escuelas. Y qué mejor con docentes que primero aprendieron el idioma, lo pueden utilizar de forma correcta y puedan a su vez transmitir a los jóvenes apoyados en las herramientas tecnológicas, en modelos curriculares innovadores. Y entonces el ámbito de donde ustedes pueden laborar es muy amplio, pueden trabajar como docentes, pueden convertirse ahora mismo en diseñadores de recursos didácticos, trabajar en academias con clases particulares. Pueden también ser asesores académicos porque ustedes aprenden todo el proceso de cómo se construyen la planificación, el ámbito curricular, el diseño de cursos y de programas, de tal manera que van a estar completamente capacitados para poderse desenvolver de forma eficiente. Vamos ahora a conocer un poco más a detalle cómo está estructurada la malla. Bueno, como nos indicaba la directora de la carrera, esta carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros está estructurada para cuatro años de estudio. Por tal razón, tenemos ocho semestres en los cuales ustedes tienen que ir cursando y por cada semestre hay un equivalente o un promedio de unas cuatro a cinco asignaturas que ustedes deben ir cursando. En esta malla nosotros tenemos una estructura en la cual las diferentes materias están organizadas en la unidad básica y en la unidad profesional. Además de esa estructura, hay materias que pertenecen a fundamentos teóricos, a lo que es la praxis profesional, a materias acerca de la epistemología y metodología de la investigación, a la integración de saberes, contextos y cultura, y a comunicación y lenguajes. Como ustedes pueden ver de manera general, aquí tenemos un poco las materias que forman parte de la misma. Sin embargo, nos vamos a dar un poco más de énfasis a las materias que ustedes ahora mismo están cursando. En este primer semestre nosotros tenemos la materia de filosofía e historia de la educación, la cual vale tres créditos, lo que significa 144 horas. Otra de las asignaturas que ustedes van a tener es English Language Reading and Writing I. Esta es una de las materias ya en sí que es importante para la carrera, ya que ustedes con esta van a empezar a conocer cómo trabajar, cómo mejorar, cómo aprender estas destrezas de Reading and Writing y también de gramática dentro de esta asignatura. Esta asignatura tiene cuatro créditos, lo que significa que son 192 horas. En esta tercera tenemos la asignatura de English Language Listening and Speaking, que en este, en cambio, vamos a aprender a desarrollar estas destrezas de escucha y habla en el idioma inglés. Otra de las asignaturas que tenemos en el primer ciclo es lectura y redacción de textos académicos, que está con dos créditos, 96 horas, al igual que la materia de Humanismo, Universidad y Cultura, que de igual forma está valorada con dos créditos y 96 horas. Como podemos ver, desde el primero al cuarto ciclo, tenemos todas las materias que están, que pertenecen a la unidad básica y que aquí vamos a conocer materias en los cuales nos van a dar los fundamentos en lo que sería en la carrera a tener los fundamentos de las destrezas. Vamos a aprender las destrezas como estudiantes, porque a partir del quinto ciclo, que ya es la unidad profesional, nosotros ya vamos a conocer cómo enseñar estas destrezas. Porque recordemos que nos estamos preparando para ser docentes de inglés. Esto es de manera general, cómo se presenta aquí la malla. También tenemos materias del practicum, también tenemos materias de itinerario, y también tenemos una cierta particularidad con una materia que es English Language and Speaking, que luego ya de mi presentación se les indicará un poco más a detalle, ya que esas materias son un poco diferentes al resto de materias que tenemos aquí en la malla. De igual manera, si ustedes llegaran a tener alguna inquietud mientras estén cursando acerca de alguna de las asignaturas, recuerden que pueden contactarse o bien sea con la directora del programa o con cualquiera del equipo de la calidad. Una recomendación, ahorita es que tenemos aquí la malla, mi recomendación es que por favor vamos siguiendo la estructura como está la malla. No es que tal vez, vamos a suponer que llegará a pasar de que yo no apruebo una materia y yo me voy a matricular al siguiente ciclo en la materia del nivel superior. Recordemos que es importante tener siempre el fundamento para poder pasar a la otra materia. Y al evitar, si podemos dar paso a lo que serían las materias ya que requieren un poco más de explicación. Muchas gracias, Berito. Como les he comentado aquí, la estructura de la malla está organizada en forma secuencial, de tal manera que es importante que ustedes puedan ir cursando ciclo a ciclo en el orden que está. Además, enfatizarles que hay asignaturas las cuales tienen prerequisito. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo voy a tomar en segundo ciclo English Language Listening and Speaking 2, significa que yo debía haber aprobado la que corresponde al primer ciclo, que es English Language Listening and Speaking 1. En esa secuencia, pues, era la recomendación que nos hacían. Tratemos de aprobar las asignaturas en forma secuencial. Caso contrario, aquellas asignaturas que tienen prerequisito no vamos a poder seguir avanzando. De tal manera que al cursar de forma secuencial, nosotros vamos a poder culminar la formación en los cuatro años que está establecido. Si es que por alguna razón no podemos cursar alguna de las asignaturas si tienen prerequisito, eso nos va a generar que tengamos un retraso en la formación y ya no podamos cumplir el reto que en este caso tenemos, aprobar toda la malla en los cuatro años y titularnos dentro de ese tiempo que está establecido. Hay algunos aspectos que voy a comentarles en cuanto del programa formativo que tenemos que tomar en cuenta. Para enfatizar un poco más. Como les había mencionado, en nuestro caso, trabajamos con asignaturas en los primeros ciclos que son básicas y un grupo de ellas son las que corresponden a fortalecer los conocimientos del idioma inglés porque ese es nuestro objetivo principal. Primero que podamos comunicarnos en inglés de forma efectiva para, a su vez, conforme va avanzando la formación dentro de la malla, podamos ir fortaleciendo los conocimientos en otros campos que nos ayudan dentro de la formación para convertirnos en docentes. Aspectos que tienen que ver con o asignaturas que nos van a ayudar a conocer cómo aprender, cómo enseñar, qué metodologías utilizar, qué estrategias. Pero debemos partir de reforzar estos conocimientos del idioma en sí, ya que como ustedes pudieron observar, la mayoría de asignaturas a partir del cuarto ciclo son en inglés. Esto con el objetivo de poder lograr que ustedes adquieran el nivel que se ha planteado para poder hablar el idioma de forma eficaz y poderlo enseñar posteriormente. Dentro de este grupo están las asignaturas en English Language Listening and Speaking, que es un grupo de asignaturas que por su naturaleza se las ha organizado un poco de forma diferente al resto de asignaturas. ¿Cuál es la particularidad en este caso? Al ser asignaturas que nos ayudan a poder desarrollar las destrezas de hablar y de escuchar, requieren una interacción con el docente de forma más permanente, si se quiere, a diferencia del resto de asignaturas en las cuales hay un espacio de interacción directa con el docente, pero es inferior a lo que se requiere en estas asignaturas, ya que nosotros nos estamos formando en un contexto en donde no se habla este idioma, nosotros salimos de clase a lo mejor del espacio en el cual estamos aprendiendo el idioma y no lo vamos a practicar. Entonces, se han creado estas asignaturas y estos espacios que van a necesitar esa obligatoriedad. Tengo que mencionarlo de esa manera, ya que para aprobar estas asignaturas no va a haber un examen escrito. La aprobación de esta asignatura va a ser a través de lo que se denomina tutorías. En este caso, dada la emergencia, estamos trabajando con tutorías virtuales, porque en otros casos normales tenemos planificada esta asignatura para trabajarla con tutorías presenciales, especialmente en aquellos centros principales en donde tenemos mayor cantidad de estudiantes, como son Quito, Loja, Cuenca y Guayaquil. Pero ahora mismo, dadas las circunstancias que estamos afrontando, lo que se ha planificado es que estas tutorías se las realice de forma virtual. Por lo tanto, van a haber horarios específicos en los cuales ustedes van a tener que trabajar directamente con el docente y en ese espacio vamos a proporcionarles recursos, actividades que les permitan a ustedes practicar el habla y también a practicar que aprendan a escuchar el idioma. Sé que algunos de ustedes ya tienen conocimientos que aprendimos en el colegio, o a lo mejor tuvimos la oportunidad de vivir en el extranjero, y tenemos estos conocimientos, lo que se quiere es ir reforzando para que ya cuando nos toque trabajar con las asignaturas que son de contenido diferente, por ejemplo, una pedagogía, por ejemplo, una metodología en inglés, que podamos entender claramente y comunicarnos de forma efectiva. Entonces, esas tutorías son obligatorias y se las lleva a cabo en horarios, por lo general después de las cinco y el día sábado. Esta organización y este detalle lo van a conocer ustedes a través del medio de comunicación directa que tenemos, que es el entorno virtual de aprendizaje, en donde están sus cursos, en donde están a través de los anuncios, los docentes están proporcionándoles en esta semana la información y el detalle de cómo se van a llevar a cabo las tutorías, con qué docente van a trabajar, porque aquí en esta asignatura necesitamos tener grupos pequeños para poder desarrollar estas destrezas, de tal manera que tenemos en Listening and Speaking un docente principal, que es el docente que hace la planificación general, pero este docente se apoya a su vez de otro grupo de docentes que trabajan conjuntamente y se organizan grupos más pequeños. Inclusive tenemos tutores que los denominamos, docentes que están en Quito, en Guayaquil y en Cuenca, inclusive aquí en Loja, quienes nos ayudan para trabajar con grupos más pequeños y poder aprovechar esa hora que se tiene planificada para la tutoría, poderla hacer práctica, que es lo que se requiere. Dentro de estas tutorías van a ir calificándose, porque es una calificación continua, su participación. Antes que su asistencia es su participación. Es importante que las actividades que se realizan en cada una de las tutorías, de estas actividades síncronas que se van a realizar de forma virtual, estén ustedes atentos, participando de forma activa, de tal manera que como producto de cada una de las sesiones, de las tutorías, ustedes van a ir acumulando el puntaje que requieren para la aprobación de la asignatura. Van a ver también algunas otras actividades que tengan que enviarlas, al igual que las otras asignaturas, pero ese porcentaje es mínimo. Es por eso mi invitación a que por favor leamos estos anuncios, estas informaciones que nos están proporcionando a través de la plataforma virtual de nuestros cursos y con ello ver las fechas, las horas específicas, porque van a variar. Como les decía, tenemos un equipo de docentes que están organizando grupos más pequeños, entonces lo que hay que estar atentos es a ver al aula virtual en donde van a tener la información y también nuestro correo electrónico institucional, por favor, porque a través de ese medio nos comunicamos, no al personal que a veces tenemos, porque es de acuerdo a cómo tenemos nuestra organización, toda la planificación está ligada directamente al correo institucional, en este caso al de la UTPL. Entonces, invitarles a que participemos activamente en esas tutorías, no dejemos de hacerlo y las dificultades que se presentan, siempre el punto de contacto en estas asignaturas va a ser siempre el docente principal que ustedes lo visualizan ahí a través de la plataforma, sino también lo pueden hacer a cualquiera de nosotros del equipo de gestión de la calidad o a mi persona que ya les vamos a proporcionar luego los correos electrónicos y los nombres específicos para que nos puedan comentar. Nosotros estamos justamente para apoyarlos, sabemos que este proceso a lo mejor para muchos sea nuevo, de la formación a distancia, en donde se requiere una responsabilidad y una autoplanificación nuestra para poder cumplir con todas las actividades, ya que la evaluación que tenemos en nuestra universidad es una evaluación continua y requiere que nosotros estemos siempre pendientes del entorno virtual de aprendizaje, porque ahí vamos a recibir la información, van a estar las actividades que tenemos que ir desarrollando semana a semana y esto nos va a permitir a nosotros llegar a cumplir los objetivos planteados. Eso en cuanto a las asignaturas de Listening and Speaking, habrán casos de estudiantes que en este caso para primer ciclo todos se matriculan en las asignaturas que están previstas para el primer ciclo. Si es que hay casos de estudiantes que tuvieron la oportunidad a veces de vivir en el extranjero y manejan muy bien el inglés, especialmente lo que corresponde a comunicarse en forma oral y a escuchar, que es lo más que de acuerdo a la experiencia tenemos estudiantes y tienen esos conocimientos, pueden optar por la opción que tenemos de validación. En qué consiste este proceso en que ustedes ya no se matriculan para cursar la asignatura de forma normal, sino que hacen para el segundo, cuando ustedes ya terminan este ciclo, para el segundo ciclo ustedes pueden hacer un trámite para validar la asignatura, por ejemplo, de Listening and Speaking 2. Esta validación se hace a través de un examen, para ello ustedes se inscriben a través de la página de la Universidad de Servicios UTPL en línea, hacen una inscripción y se les convoca a una fecha específica para hacer la recepción del examen, que consiste en explicar si ustedes pueden comunicarse de forma eficiente y pueden comprender el idioma al escucharlo, dependiendo obviamente de la asignatura a la cual están validando. Tienen que, para poder hacer la validación, es importante tomar en cuenta lo que les comentaba hace un momento, hay asignaturas que tienen prerequisito, prerequisito, justamente este grupo de asignaturas corresponde a esta característica especial que tiene prerequisito. Entonces, tienen que cumplir con el Listening and Speaking 1 para poder validar el Listening and Speaking 2, haberlo aprobado y luego pueden solicitar este proceso de aprobación para lo cual ya no se matriculan, sino simplemente ustedes solicitan un trámite para validar. Esa es una alternativa para quienes tienen conocimientos de inglés. Ahora, me gustaría, ligado a este tema, comentarles también que el reglamento de régimen académico en nuestro país estableció a partir de abril, agosto 20. En ese caso, tenemos una regulación y una reglamentación en la cual se establece requerimiento de inglés para todas las carreras. En nuestro caso, el requerimiento de inglés es fundamental. Lo mínimo que se requiere en nuestra carrera es el nivel B2, pero como les comentaba al inicio, aspiramos a que la carrera nos forme, refuerce nuestros conocimientos del idioma inglés a un nivel C1, porque recordemos que nosotros vamos a ser quienes vamos a enseñar el idioma. Entonces, no es únicamente el inglés para poder entender, comunicarnos, sino para poderlo enseñar. Entonces, claro, el reglamento nos establece y como mínimo B2, que es lo que se requiere como requisito. Y este proceso lo pueden hacer ustedes en cualquiera de los niveles. Para iniciar ya el séptimo ciclo, deben ustedes cumplir con este requisito del B2. ¿De qué manera se puede cumplir este requisito? Únicamente a través de certificados internacionales, que puede ser Cambridge o TOEFL, que avalen que tenemos un nivel B2. Esa es la forma, a diferencia del resto de carreras, para la nuestra, este requisito se debe cumplir a través de un examen internacional, que ustedes lo pueden hacer en cualquier lado y simplemente hacen el trámite una vez que ya lo tengan para registrar este requisito. Eso en cuanto a este requerimiento. Dentro de nuestra malla también tenemos un itinerario que se denomina practicum, el cual está relacionado, tiene objetivo principal, insertarlos, familiarizarlos a ustedes de forma progresiva con el ámbito laboral en el cual se van a desempeñar como docentes. De tal manera que empezamos nosotros estas prácticas a partir del cuarto ciclo, en donde ustedes ya tienen los conocimientos básicos que necesitan, primero del idioma, segundo de aspectos pedagógicos, didácticos, conocimientos de metodología, de cómo se aprende, cómo se enseña el idioma inglés, y empiezan con un proceso de familiarizarse a través de la observación de clases de docentes que se encuentran dictando asignaturas tanto en básica como en bachillerato, de acuerdo a nuestro sistema, para posteriormente, ya nosotros, una vez que estamos familiarizados, hacer la planificación y poder dictar clases ya como parte de la práctica. Esto nos permite reforzar esos conocimientos, las competencias que hemos adquirido en forma práctica, de tal manera que ustedes, el momento que terminan su carrera, estén listos para poder insertarse laboralmente en la enseñanza de este idioma. Otro de los aspectos fundamentales que tiene nuestra carrera y de uno de los aspectos también que llama mucho la atención a los estudiantes es que está organizada y tienen la oportunidad de ustedes elegir dos itinerarios, los cuales, un itinerario es un grupo de asignaturas que nos da una formación específica en cierta área. En el caso de nuestra malla, nosotros tenemos dos itinerarios y ustedes eligen el uno o el otro cuando están en el quinto ciclo. Para particularse al quinto ciclo, ustedes van a analizar. Dentro de la malla tienen esta información de los itinerarios, los que están aquí con línea entrecortada en su malla, es el itinerario uno y el itinerario dos. Si ustedes lo pueden observar, están los dos en el ciclo y significa que si es que mi interés es dentro del ámbito del inglés, de la enseñanza del inglés para niños, jóvenes y adolescentes, yo voy a elegir el itinerario uno y con ese tengo que terminar hasta séptimo ciclo. Porque ese grupo de asignaturas que voy a ver, que son tres, una por cada uno de los ciclos, me van a permitir reforzar los conocimientos para enseñar en esta área. Y el otro itinerario, en cambio, está orientado hacia la enseñanza de inglés para propósitos específicos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros enseñamos inglés, puede darse estas dos realidades. Una que es el inglés general, que lo aprendemos en escuelas, en colegios, pero en cambio hay otro inglés que también tenemos que reforzar las destrezas, las cuatro destrezas fundamentales, pero tiene una particularidad. Por ejemplo, en el caso del inglés específico que utilizan los médicos, los ingenieros, los abogados, existe una particularidad en el vocabulario y en el material que se utiliza que ellos tienen que familiarizarse y conocer. Hay una necesidad muy amplia en este sentido porque no es lo mismo que yo le enseñe inglés a un grupo de niños, a que yo tenga que preparar un curso para enseñar a un grupo de médicos que necesitan el inglés para poder comprender los artículos, leer los medicamentos, los últimos estudios y toda esa terminología que es específica de este campo. Entonces, en ese ámbito está orientado el segundo itinerario. Ahí nosotros, al culminar el cuarto ciclo, nosotros tenemos que hacer un análisis y ver cuál es el área de mayor interés. Para elegir ese itinerario, en cualquiera de los casos, igual nosotros vamos a aprender el inglés, vamos a aprender la metodología, se va a reforzar. La particularidad, como les digo, del itinerario 2 es como familiarizarnos, conocer cómo se debe planificar y enseñar ese inglés que es específico con esa terminología propia de cada área. Esa es la diferencia, pero igual ustedes van a recibir la formación dentro de metodología y el resto de asignaturas. Al finalizar, ustedes podrán solicitar una certificación del itinerario que han tomado. Ese es un aspecto fundamental y que es interesante dentro de nuestra carrera. Realmente, esta carrera es una carrera muy bonita, muy interesante, como les decía hace un momento, que nos abre muchísimas puertas, no solamente de conocer a mucha gente, sino también de poder viajar, de poder escalar en nuestro proceso de formación. Incluso el inglés viene a ser una de las segundas opciones para muchos estudiantes que su interés principal es otra carrera, como, qué sé yo, puede ser abogacía y dicen, yo quiero complementar con inglés porque a lo mejor luego quiero una maestría en política internacional y ahí necesito comunicarme en inglés, que es el idioma universal. Entonces, eso es realmente muy gratificante y es emocionante ver cómo nuestros estudiantes inician los primeros ciclos como no pudiendo comunicarse muy bien, pero al finalizar ya su programa de formación pueden comunicarse de forma efectiva, conocen metodología, pedagogía y esto les ayuda para que puedan desempeñarse profesionalmente en el ámbito donde mejor consideren conveniente. Claro que el objetivo principal es la docencia, sin embargo, como les decía, hay otros ámbitos en donde se requiere el inglés y justamente ese es el objetivo podernos apoyar en eso. Es muy grato realmente presentar a uno de nuestros estudiantes de la carrera quien asimismo va a compartir su experiencia con ustedes. Les va a comentar algunos detalles desde su experiencia de estudiante. Claro que nosotros como docentes les hablamos de la carrera, de cómo la visualizamos, pero acá en cambio él les va a comentar cómo él inició y qué es lo que ha logrado hasta ahora. Le voy a dar el paso a Luis Fernando. Luis Fernando, por favor. Buenas noches con todos. Soy Fernando Carrió, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente curso el octavo ciclo de la carrera de pedagogía del inglés y los felicito por haberse matriculado en la misma. Estoy seguro que no se van a arrepentir puesto que la globalización ha hecho que las personas vean el aprendizaje de una lengua extranjera como una oportunidad para expandir el campo profesional. por lo tanto se puede afirmar que aunque vivimos una educación muy cambiante el rol de profesor de inglés es una figura muy fortalecida y cotizada en todos los procesos académicos y más aún cuando te has matriculado en la UTPL para ser docente de inglés puesto que es una institución líder en investigación nacional que genera conocimiento para la sociedad además se ubica en las primeras posiciones de rankings de prestigio internacional después de haberlos felicitado hoy les voy a comentar sobre mi experiencia en la consecución de mi sueño profesional en este caso me enfocaré en dos áreas estrategias para los estudiantes y estrategias para mejorar el nivel de inglés como primer punto tenemos buscar los recursos informáticos necesarios desde mi punto de vista estudiar a distancia requiere una conexión de internet que funcione bien y equipos electrónicos adecuados aunque puedes mirar las clases en tu teléfono celular es importante tener al menos una computadora esto te ayudará cuando hagas ejercicios deberes exámenes y trabajos adicionalmente debes asegurarte de que tu conexión a internet funcione bien ya que si esté corta durante una conferencia en vivo te vas a sentir un poco incómodo puesto que pierdes el hilo de la clase incluso cuando mires las clases ya grabadas es importante que la conexión sea estable como segundo aspecto tenemos elegir el mejor lugar para estudiar en mi opinión debes escoger el lugar adecuado para estudiar en línea un lugar que esté libre de ruidos y distracciones y que cuente con buena iluminación esto te podrá ayudar a mejorar la concentración en otras palabras una cosa es cierta toda persona que necesita estudiar en casa tiene que tener un espacio equipado con mesa silla buena iluminación y un ambiente tranquilo como tercer aspecto tenemos organizar el tiempo desde mi perspectiva a pesar de la flexibilidad de la educación a distancia si bien no hay un si no hay una definición de un horario claro para realizar las actividades el objetivo puede perderse por lo tanto las tareas van acumulándose entonces es mejor prevenir y la mejor forma de hacerlo es creando tu propio cronograma de estudio a distancia puede ser un cronograma solo con los horarios de estudio o con todas tus actividades diarias como cuarto aspecto tenemos evitar las distracciones desde mi punto de vista debido al mundo conectado en el cual vivimos las distracciones son comunes al momento de estudiar o hacer una tarea lo que tienes que hacer para mejorar tu rendimiento es esforzarte al máximo para evitar distracciones por lo tanto cuando estés en internet cierra todas las pestañas del navegador los programas y las aplicaciones que no tengan nada que ver con lo que estás investigando o puedes colocar el celular en modo silencio o en modo nocturno ahora me voy a enfocar en las estrategias para mejorar el nivel de inglés estrategias que en mi caso me han resultado útiles vamos a continuar con la siguiente diapositiva como primer aspecto tenemos el aprendizaje social en mi opinión el aprendizaje social es una excelente herramienta para aquellos que desean mejorar sus habilidades de conversación y quieren familiarizarse con la cultura en mi caso usualmente me reúno con unos amigos de una academia de inglés en la cual estuve previamente y discutimos una gran variedad de temas desde entretenimiento hasta política utilizando el inglés todo el tiempo como segundo aspecto tenemos hablar en inglés desde el principio considero que para perfeccionar tu nivel de inglés lo mejor que puedes hacer es conversar contigo mismo así cuando estés preparando el desayuno imagina que le estás explicando a alguien cómo hacerlo pero en inglés en este caso debes enfatizar cada acción que realices y debes recordar conversar contigo mismo ya que es una forma fácil y gratuita para practicar el idioma inglés como tercer aspecto tenemos escuchar música en inglés estoy seguro que esta actividad te gustará elige a tu cantante favorito o banda en inglés y escucha sus canciones mientras trata de traducirlas esto te ayudará a poner a prueba tus conocimientos y también tu pronunciación ya que no podrás evitar cantarlas en mi caso me gusta mucho el pop por lo tanto llevo algunos años escuchando dicho estilo y gracias a ello he incrementado mi vocabulario de una manera exponencial como cuarto aspecto tenemos mirar películas o series en inglés en este caso cuando decidas ver alguna película o serie nueva opta por verla en inglés las películas en dicho idioma con subtítulos son la mejor opción ya que puedes poner a prueba tus habilidades del idioma y si no conoces alguna de las palabras puedes leer los subtítulos lo cual te permitirá memorizar nuevas palabras y en consecuencia ampliar tu vocabulario en mi caso últimamente vi algunas series británicas en inglés lo cual me permitió aprender frases específicas que se usan en contextos diarios con todo lo mencionado anteriormente nuevamente los felicito por haberse matriculado en esta carrera sin duda tendrán una amplia gama de trabajos disponibles y más aún cuando han estudiado en la UTPL una institución líder en educación a distancia mis mejores deseos para todos un gusto haberles contado mi experiencia felicidades por haber decidido ser más saludos muchísimas gracias fernando por compartir su experiencia esperemos que realmente esta palabras que nos ha dado fernando estos consejos que ha brindado fernando en esta noche les sirva a todos ustedes él nos ha reiterado estrategias para estudiar como estudiante a modalidad a distancia además de ello nos ha compartido estrategias de cómo mejorar nuestras competencias lingüísticas muchísimas gracias fernando vamos a continuar ahora con la presentación esta jornada de inducción tiene como propósito acercarnos a la universidad sabemos que estamos que este es un un salto un brinco que lo venimos dando desde el colegio y que ahora estamos ingresando a la universidad y por lo tanto es necesario conocer este nuevo ambiente donde nosotros estamos incursionando además este espacio nos invita a conocer a nuestros compañeros no porque estemos en una modalidad a distancia es que vamos a estar alejados es aquí donde más necesitamos conocernos entre compañeros familiarizarnos con los procesos académicos administrativos y de gestión que comprenden educación superior de modalidad de modalidad a distancia eso nos permitirá a nosotros desarrollar las diferentes actividades o incluso conocer a quién debo dirigirme cuando yo tengo alguna inquietud conocer los medios de comunicación para el logro de objetivos planteados en esta carrera todo esto también lo vamos a ver un poco más adelante ¿quiénes nos acompañarán en este gran sueño? para esto voy a dar a conocer cómo está estructurado cómo está específicamente en nuestra carrera cuál es la estructura de nuestra carrera recordemos que la universidad te acoge para plantar la semilla de ser más desde la valoración de tus características y logros al frente de esta carrera tenemos al director de la carrera quien nos acompaña que es la magíster Alba Vargas y junto a ella está el equipo de gestión de la calidad que más adelante voy a presentar de igual manera tenemos a la secretaria de la carrera para eso también nos acompañan los diferentes docentes de las distintas asignaturas y para este ciclo nosotros también tenemos el proyecto integrador en el cual habrá un docente para las materias de primer ciclo para acompañar a los estudiantes de primer ciclo el docente integrador en esta ocasión será mi persona Verónica Espinosa quien les acompaña aquí les estoy presentando quienes conforman el equipo de la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros tenemos a la doctora Carmen Benítez Correa de igual manera aquí tienen los correos electrónicos en los cuales ustedes si tienen alguna inquietud pueden también contactarse tenemos a la magíster Cristina Morocho la coordinadora tenemos a la magíster Alba Vargas y mi persona Verónica Espinosa dentro de lo que es el estudio de modalidad abierta y a distancia nosotros tenemos un espacio que es la tutoría y tenemos que tomar ventaja de este espacio de las tutorías como ustedes podrán haber visto ya en los distintos cursos ustedes ya tienen el horario de las tutorías tienen el día y la hora establecida para las tutorías de las diferentes materias en este espacio de la tutoría nosotros ¿qué vamos a encontrar? vamos a encontrar las diferentes orientaciones para la formación de los estudiantes ¿ok? es así que nosotros debemos revisar cada vez este espacio el entorno virtual porque ahí nos van a dar indicaciones nos van a dar anuncios de cómo ir avanzando en el conocer los diferentes contenidos para lograr los resultados de esta materia y para lograr obtener las competencias que debemos tener para nuestro perfil de ingreso también el objetivo de esta tutoría es apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura ¿cómo vamos a lograr estos resultados de aprendizaje de las asignaturas? revisando los distintos contenidos y realizando las actividades como ustedes podrán darse cuenta nosotros tenemos una evaluación que es sumativa y también que nos permite a nosotros realizar actividades durante todo el semestre y que no están solamente abarcadas al final de un bimestre el otro de los objetivos de las tutorías es apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes esto lo vamos a hacer con el desarrollo de las diferentes actividades y evaluar y retroalimentar las actividades formativas por eso yo les invito a todos ustedes a que por favor participemos activamente de estas tutorías es verdad que en muchos casos va a ser un poco imposible asistir porque se nos cruzan con otras actividades sin embargo si nosotros no podemos asistir a estas tutorías recordemos que las mismas van a ser grabadas y ustedes puedan reproducirlas en el tiempo que ustedes tengan disponible y en el caso de tener alguna inquietud o alguna duda acerca del contenido o acerca de las actividades por favor no olviden contactarse con sus distintos tutores y a quienes estarán ahí siempre para ayudaros a resolver sus inquietudes ¿Cómo estudiar en la modalidad abierta o a distancia? recordemos que la labor tutorial es ofrecer el acompañamiento académico permanente para mediar en el aprendizaje por tal razón tenemos aquí algunos aspectos que debemos considerar en la modalidad abierta y a distancia el principal el principal actor de este estudio el principal actor de este proceso son ustedes son los estudiantes porque ustedes son los que van a participar activamente los que van a revisar el contenido los que van a desarrollar las actividades y siempre ustedes van a estar acompañados de sus distintos tutores a la vez que para ello van a tener varios recursos los cuales ustedes van a encontrar en el entorno virtual de aprendizaje y también vamos a tener la plataforma del entorno virtual de aprendizaje donde vamos a tener esa conexión con el tutor los recursos e incluso con nuestros compañeros como estudiar en la MAD para eso conociendo que son estudiantes de la modalidad abierta y que por lo tanto ustedes tienen otras ocupaciones que por eso impide estudiar en la modalidad presencial o que tal vez el espacio no nos permite que nos acompañen aquí en la sede en la matriz ustedes debemos tener algunas estrategias que también Fernando ya nos indicó al inicio lo que siempre debemos tener es en orden tener organizar nuestras actividades recordemos que debemos dedicar un tiempo específico para cada una de las materias por eso siempre considero que debemos organizar nuestro tiempo por lo menos dedicar dos horas diarias a la revisión del contenido de material que tenemos debemos trabajar arduamente y lo vamos a trabajar durante todo el semestre revisando y realizando las actividades y siempre auto evaluándonos conociendo si estamos progresando o necesitamos reforzar algún contenido para ello debemos como les dije tener un horario personal donde debemos establecer horarios específicos para revisar nuestra materia revisar el material conocer los horarios de tutoría hacernos un horario y saber cuáles son los horarios de tutoría para ver si yo puedo asistir y participar de los mismos y realizar las distintas actividades para ello yo los invito a todos ustedes que revisen en la plataforma en la plataforma del canvas en el cual ustedes tienen ya los planes académicos de las distintas materias es importante que ustedes revisen los planes ya que los mismos se detallan cuáles son las actividades que ustedes tienen que realizar cuáles son los contenidos que ustedes van a estudiar cuáles son los objetivos los resultados de aprendizaje que van a llegar con estas materias de igual manera ahí nos indican cuáles son las fechas para las actividades y cuáles son las estrategias a seguir para realizar con éxito estas actividades a motivarlos a que siempre estén en contacto con sus docentes estén en contacto con nosotros para cualquier inquietud de igual forma como yo les mencionaba hace unos minutos para este primer ciclo para la modalidad abierta y a distancia estamos con el proyecto integrador cuál es el propósito del proyecto integrador es acompañarlos a ustedes de forma permanente durante el primer periodo académico conocemos que esto es un entorno nuevo que es un ambiente totalmente nuevo para ustedes por tal razón es importante que ustedes sepan cómo trabajar en la plataforma del canvas conocer un poco más cómo es el sistema de evaluación de la universidad tal vez si tienen alguna inquietud de cómo realizar una actividad o algo que tal vez sea que dificulte el poder avanzar yo estaré a cargo para irlos acompañando es así que los invito a que por favor me acompañen la próxima semana a una reunión que será a las 18 horas aquí ustedes tienen el link de igual manera se les enviará por medio de los distintos cursos para que nos acompañen ahí también vamos a establecer un grupo de whatsapp también vamos a tener una sesión zoom semanal para ir conociéndonos un poco más e irles acompañando este trabajo lo haremos conjuntamente con los docentes quienes están a cargo de las materias del primer ciclo eso es todo de mi parte en este momento damos paso a la magíster cristina morocho y nos va a indicar acerca de los materiales y recursos didácticos buenas noches con todos gracias verito por la información proporcionada bueno como ustedes como alumnos van a disponer de diferentes materiales y recursos didácticos para que puedan desarrollar cada una de las materias que ustedes están matriculados ustedes disponen de textos digitales y en algunos casos físicos también disponen de la plataforma virtual en donde está cargada toda la información relacionada a las actividades que ustedes van a desarrollar recuerden que esta plataforma es uno de los recursos más importantes para nosotros como alumnos a distancia ya que este es el medio que nos va a servir a nosotros para poder tener contacto con los docentes para poder saber los contenidos poder desarrollar las actividades y enviarlas al docente para la calificación respectiva también recordemos que tenemos una guía didáctica virtualizada que esta es una un resumen de las instrucciones que el docente da para poder ir desarrollando los contenidos que están en los textos ya sean digitales o físicos y con ello van realizando su avance en los contenidos que se tiene planificado el plan académico pues también es nuestra herramienta principal para conocer de qué forma se han organizado los contenidos dentro del ciclo académico recordemos que tenemos dos bimestres y los contenidos han sido divididos para ambos y actividades también han sido planificadas es importante que ustedes lo revisen periódicamente así conocen cuál también debe ser su avance como ya lo habían indicado mis compañeras anteriormente es muy importante su organización porque del tiempo que ustedes disponen conociendo que hay otras actividades que ustedes desarrollan a la par avanzar progresivamente con estos contenidos les va a permitir llegar al final del bimestre con el tiempo suficiente para poder hacer una revisión y presentarse a dar las evaluaciones presenciales de esta manera evitamos que haya esta sobrecarga de tener que estudiar uno o dos o una semana antes de dar el examen entonces siempre es muy importante la organización del tiempo que ustedes tengan siempre presente que de la manera que ustedes se organizen van a poder también esperar resultados satisfactorios al finalizar cada bimestre y cuando ustedes tengan que dar los exámenes bimestrales y siempre nosotros también mantenemos tutorías tanto por el correo electrónico institucional y por zoom según el horario que está establecido por cada uno de los docentes en la plataforma virtual bueno para que ustedes también tengan un acompañamiento la universidad propone canales de comunicación específicos en los temas administrativos cuando ustedes necesitan realizar algún servicio algún trámite tenemos la página principal que es la página de servicios UTPL ahí está el link para que ustedes puedan utilizarlo cuando requieran realizar alguno de estos temas también tenemos el link de asesoría virtual en los centros universitarios que ustedes tienen cerca pueden también acudir y ahí las personas encargadas les van a poder dar una guía una asesoría sobre cómo resolver los trámites que ustedes necesiten en cuestión de matrículas cuestión de validaciones y demás temas que ustedes necesiten y requieran en determinado momento también nosotros contamos con la ayuda de la secretaria quien nos ayuda con este tema de los trámites ya también les puede ayudar a gestionar de la mejor manera y así encontrar una solución oportuna y obviamente pues nuestra directora de carrera que también siempre está presta para poder ayudarnos a resolver cualquier tema pero lo importante es que ustedes hagan conocer sus problemas a tiempo si nosotros esperamos al final del ciclo para cualquier situación sea un poco tarde si nosotros tenemos un problema es importante que lo tratemos de resolver a tiempo lo pongamos en conocimiento de las personas adecuadas en el momento preciso como les digo con la finalidad de que haya una solución y que no se llegue a un punto en el cual no va a haber la ayuda respectiva bueno estimados alumnos ahora vamos a realizar una actividad con ustedes para poder un poco conocer sobre los compromisos y retos que ustedes tienen para esta carrera que empiezan así que yo les voy a pedir a tres alumnos si hay alguien más pues enhorabuena que nos puedan compartir a todo el grupo cuál es su compromiso para el desarrollo de esta carrera cuáles son los retos también que ustedes se hayan propuesto para poder llegar a términos satisfactorios empecemos por este ciclo y poco a poco avanzando con la carrera muy buenas noches con todos mi nombre es Néstor Silva y pues en realidad para mí el reto para este año en realidad es involucrarme en la nueva forma de enseñanza sabemos pues que esta modalidad distancia pues engloba mucha responsabilidad y pues mi reto como lo como el compañero pues nos compartió un poco de la información con base a su experiencia pues es adaptarme en realidad al ritmo de estudio que ha tenido el compañero y pues poder establecer algunos compromisos personales para que todo el proceso de enseñanza aprendizaje pues que todos los docentes nos van a impartir pues salga de la mejor manera muchas gracias muchas gracias Néstor por su participación María de Los Ángeles también nos está indicando que quiere participar mi nombre es María de Los Ángeles Guzmán Muñoz como reto tengo conocer más acerca de lo que es la plataforma virtual EVA involucrarme más y aprender sobre el aprendizaje virtual ya que en lo que es el transcurso de mis estudios siempre lo he hecho de manera presencial y como compromiso es estudiar todos los días de manera adecuada para poder así dar lo mejor de mí y tener el mejor desempeño en donde sé que voy a dar lo mejor de mí para obtener buenas calificaciones y así pasar al siguiente pues bimestre a su vez como desarrollo personal es aprender más el inglés y más que eso obtener un mejor vocabulario y a su vez tener más aspiraciones a salir del país y tener nuevas oportunidades de trabajo gracias gracias María de Los Ángeles muy interesante su su contribución ¿alguien más que nos puede ayudar? buenas noches con todos mi nombre es Amarilis y Amile Campbell Quigia y bueno es la primera vez que empiezo un viaje así de largo y no había pensado en la posibilidad de haber estudiado a distancia porque igual que la compañera María de Los Ángeles siempre lo he hecho de manera presencial y creo que uno siempre entra un poco en una zona de confort cuando tiene todo ahí a la mano entonces este es un gran gran reto para mí desde ya empezaba complicada hasta me empecé a frustrar cuando no entendía cómo se utiliza la plataforma de Leva pero las herramientas los microvideos han sido una ayuda grandiosa y ya poco a poco con la misma práctica es que voy aprendiendo entonces este ha sido como les menciono uno de los retos más grandes que he tenido y también el de como personal reto personal no procrastinar porque usualmente sí soy responsable pero creo que este encierro lamentablemente ha habido cosas que he dejado de hacer entonces fue un choque brutal de un momento a otro de dejar de hacer algo porque hace dos años que me gradué del colegio de dejar de hacer deberes escuchar clases a comenzar esto entonces sé que poco a poco y con ayuda de los tutores de los licenciados que por lo que escucho tienen la mejor disposición para colaborar voy a poder cumplir con esta meta y aunque cuando estaba viendo la carrera decía pedagogía estoy segura de que quiero pedagogía sé que me puedo acoplar a esto y me gusta también lo que nos hablaron acerca del perfil de egreso de que otras maneras se pueden impartir clases a veces no precisa estar en un centro de estudios sino por ejemplo colaborar en la creación de algún recurso didáctico que eso es lo que a mí más me llama la atención y bueno el ser más más disciplinada en cuanto a mi tiempo organizarme el trabajo mis otras actividades y no dejar de lado el estudio aunque no tengamos que conectarnos a una clase no deja de ser importante entonces esos son los desafíos y las metas que también tengo como estudiante y estoy ansiosa por comenzar gracias muchas gracias por su participación bueno yo creo que sería común un objetivo común de todos pues poder tener éxito en sus estudios estoy segura que todos van a dar su mayor esfuerzo como les decíamos no es una tarea fácil pero con compromiso convicción y dedicación estamos seguros de que van a lograr su objetivo en este caso académico y obviamente pues ese objetivo les va a generar satisfacción a nivel personal lo cual es muy beneficioso y sin duda alguna ser un docente y más aún de inglés es una carrera que les va a traer grandes satisfacciones para ustedes yo los felicito por haber optado por esta carrera y también los animo a que sigan no decaigan a veces las cosas pueden parecer difíciles pero si ustedes están convencidos de que esta es la carrera que ustedes quieren seguir de que esta es la profesión en la que ustedes quieren trabajar van a lograrlo sin duda alguna así es ha sido he estado escuchando muy atenta con mucho agrado esos sueños esos retos que ustedes tienen sabemos que por el tiempo no todos pueden compartirnos estos sueños estos retos estos miedos que es natural cuando nosotros nos enfrentamos a algo nuevo que no hemos estado acostumbrados especialmente de una modalidad presencial a una modalidad a distancia en donde no va a haber un timbre que va a estar tocando y decir cambio de hora hay que estudiar la otra asignatura hay que organizarnos ya se acabó el recreo entonces es como irnos formando poco a poco y organizando organizarnos nosotros mismos de tal manera que podamos cumplir el objetivo y como lo podemos hacer a través de ir revisando cada uno de los de los cursos en la plataforma virtual Canvas que ustedes le conocen que es es el en donde encontramos todos los recursos en donde nos encontramos con el docente de cada asignatura cada inquietud que yo tenga y cuando me encuentre solo y no sé qué hacer pues ahí tengo el correo del profesor para escribirle tengo a lo mejor un foro que está disponible para preguntas y respuestas en donde un compañero me puede apoyar con la respuesta entonces crear como nos decía Fernando estos grupos si se quiere de aprendizaje esas comunidades de aprendizaje que se llaman didácticamente con grupos de estudiantes de tal manera que nos podamos apoyar que podamos sentirnos acompañados porque realmente en una modalidad de distancia no estamos solos estamos acompañados con un docente lo que pasa es que no a veces no estamos familiarizados con que existe un horario de tutorías en donde si está el docente está detrás de la pantalla ahí para respondernos a lo mejor en forma inmediata los chat pero también si no lo puedo hacer en ese momento yo puedo escribirle un correo electrónico a lo mejor concertar una cita con el docente y decirle necesito una explicación extra de tal tema o tengo tal inquietud para poder ir resolviendo y no quedarnos con esas dudas que a veces son el problema si tenemos alguna dificultad por favor yo les pido a tiempo ahora que estamos les estamos proporcionando quienes estamos al frente ahora mismo quienes les vamos a acompañar en este camino como decía uno de ustedes en este reto coméntenos nos pueden escribir el correo electrónico ahora mismo como una estrategia tenemos a la magíster verónica que va a estar trabajando con ustedes conjuntamente conmigo yo también estaré en las actividades que tenemos planificadas para apoyarles a ustedes inclusive en la próxima reunión vamos a comentarles para aquellos estudiantes que tienen dificultad o no han tenido la posibilidad de estudiar mucho inglés se sienten que tienen un apoyo más estamos buscando justamente la estrategia de cómo apoyarlos con algunas sesiones para que refuercen estos conocimientos no se sientan solos no tengan no tengan miedo realmente a veces parece que la experiencia que hemos vivido el aprendizaje del inglés como que nos da miedo yo les digo a veces creo que odiamos más al docente que al mismo inglés es por las experiencias vividas y eso es lo que queremos transformar eso es lo que queremos ya no que no vivencien ese trauma que a veces lo generamos como docentes sin querer porque a lo mejor esa fue la escuela en la que nos formamos pero ahora con el acceso a muchos recursos sabemos que hay otras formas de cómo aprendemos que nuestros niños y jóvenes ya no aprenden únicamente con lápiz y papel sino es otra forma diferente entonces tenemos que buscar qué es lo que le atrae al estudiante a lo mejor el celular qué podemos aprovechar del celular para poder a lo mejor no censurar que lo estén utilizando en clase pero sí con fines didácticos entonces en ese sentido aprovechar todos esos aspectos los vamos a ir logrando poco a poco en esta carrera invitarles a que por favor revisen y descarguen el material ustedes tienen algún material que es físico otro que es digital en cuanto al material digital se les pasó un correo a ustedes a través de las aulas a través de los compañeros del proceso para descargar y si tienen dificultades también cuál es el link de Zoom al que deben conectarse y pedir ayuda háganlo pronto es preferible a quedarse esperando a la fecha del examen y ahí recién empezar a descargar el material no es hora ya de esta primera semana el plan docente de cada asignatura nos va guiando qué hacer en cada semana tratemos de que el docente que antes teníamos en presencial sea nuestro plan el plan que está ahí y cada semana vayamos leyendo qué actividades hay que hacer qué actividades son calificadas y a lo mejor ya hay un foro que está abierto hasta la primera semana la segunda semana qué actividades hay que hacer entonces estar pendientes nuestro medio de comunicación directa es la plataforma virtual el Canvas que ustedes lo conocen más para podernos comunicar y ver qué hay de nuevo hay que estar pendiente día a día del Canvas de cada una de las asignaturas así como estamos pendientes a veces del Facebook de Instagram para ver qué qué están posteando nuestros amigos dónde está la persona que nos interesa así mismo en el Canvas tiene que ser nuestro interés porque ahí va a estar la guía para cumplir nuestro sueño este reto que nos hemos planteado entonces les invito a estar pendientes y a revisar dentro de esta de esta del Canvas también hay un curso en el cual les permite familiarizarse este curso propedéutico familiarizarse con el uso del Canvas y ahí tienen como decía alguna de sus compañeras muchos videos guías y la única manera a veces de poder aprender algo que desconocemos es enfrentándonos estar ahí practicando ingresando equivocándonos saber qué qué es lo que hay ahí explorando de esa manera vamos a poder conocer más estos recursos y justamente para sabemos que una de las mayores dificultades es el manejo de la plataforma saber dónde encuentro las actividades donde tengo que ingresar la tarea y todo eso es por eso que les estamos convocando para la próxima semana a la reunión que vamos a tener y trabajar un poquito más a detalle con esas intudes ya específicas que se van a presentar ha sido realmente un placer trabajar con ustedes voy a dar el paso a la doctora Carmita que parece que ya se estabilizó un poco el internet quien nos va a proporcionar unas palabras de cierre y nos va a dar paso a lo mejor si es que hay alguna inquietud he estado leyendo los mensajes y para muchos la la educación a distancia es nueva y sí pues cuando se creó la educación a distancia se creó con el objetivo de llegar a todas las personas a todos los lugares hasta en los sitios más recóndidos fuera del país tenemos centros también donde llegamos sin embargo estamos acá en Loja para muchos a lo mejor es un sitio desconocido estamos al sur del país un rinconcito de la patria sin embargo llegamos a todo el país y muchos otros lugares del mundo y se dice que la educación a distancia es la mayor desventaja de la educación a distancia es la falta de interacción y la comunicación con el docente sin embargo pues ahora ustedes conocen que mediante la tecnología eso ya no es verdad las mismas aulas que tenemos dentro del dentro del de la de la plataforma permiten en el chat permiten que ustedes envíen mensajes permiten estas mismas sesiones de zoom las tutorías que tenemos todo ello nos ayuda a cortar esa distancia y hacer que esa comunicación sea efectiva y que haya interacción visto que ya están creando grupos de whatsapp para comunicarse entre ustedes y eso es muy muy efectivo siempre y cuando los usemos no para que me pasen el examen no para que me pasen las las preguntas las respuestas a las preguntas sino para crear grupos en realidad de aprendizaje comunidades de aprendizaje en los que ustedes se pueden apoyar es verdad estamos estudiando a distancia es verdad que si yo me puse a estudiar a distancia es porque no tengo el tiempo para acudir a la universidad muchos estudiantes dicen eso pero también hay un compromiso de ustedes con ustedes mismos ustedes como personas como ustedes como estudiantes como ustedes como madres como padres como hermanos hay el compromiso con ustedes ustedes dijeron un día yo voy a estudiar yo voy a ser alguien yo voy a sacar un título para ser alguien en la vida y poder dar un ejemplo de vida a mis hijos a mis hermanos a mis padres a lo mejor no hay no hay edad para estudiar son a veces muy jóvenes a veces también ya con unos añitos a veces con otras profesiones a veces dejaron de estudiar por circunstancias de la vida y la universidad técnica particular de loja está ofreciendo ahora la oportunidad de que ustedes puedan cumplir sus metas puedan cumplir sus sueños entre los retos he visto algo tan bonito compromisos ser el mejor ser mejor madre ser excelente profesional ser la mejor maestra que bonito que bonito leer eso y saber ustedes están con ese propósito en la universidad el propósito de ser mejor seres humanos mejor personas para ayudar a los demás a nuestros futuros estudiantes que van a venir y de quienes a quienes vamos a dar nuestras enseñanzas estimados estudiantes una vez más felicito a ustedes y como les dije al inicio de todo corazón estamos con las puertas abiertas la universidad los ha recibido con las puertas abiertas contamos con el equipo docente que va a cumplir sus expectativas sin embargo también ustedes deben de poner su 50 90% para que sus metas se cumplan nosotros desde acá tenemos toda la disponibilidad nosotros desde acá tenemos todos los ánimos de ayudarlos tenemos ya guías preparadas material preparado para ustedes lo hacemos con mucho cariño les deseo muchos éxitos y una vez más estamos a su disposición se ha compartido los correos de cada uno de nosotros como equipo de calidad y cuando seamos profesores de ustedes en algún ciclo a lo mejor tenemos la suerte de tenerlos ya como estudiantes en este ciclo no todos los tenemos entonces pues algún rato nos podremos ver ya como docentes por el momento como equipo de calidad los saludamos y una vez más una calurosa bienvenida cuenten con nosotros para cuándo para cuánto necesiten muchísimas gracias muchas gracias carnita muchas gracias a todos por el tiempo y la participación en esta jornada espero que no sea la última vez quisiéramos tenerlo siempre en las reuniones que realicemos siempre es importante con la información de primera estamos ahí para apoyarles la próxima semana que vamos a tener la reunión yo sé que a lo mejor ahora hay algunas inquietudes si es que quieren nos comentan o pueden pensar las nos escriben o las nos las podemos también trabajar la próxima semana entonces con esto agradecerles nuevamente a todos ustedes a la doctora Marianita Vuel que desde el vicerectorado nos ha estado acompañando en esta jornada a la magíster Cristina Morocho integrante del equipo de gestión de la calidad la doctora Carmita Benítez también integrante del equipo de la calidad y magíster Verónica Espinosa que es el equipo con quien trabajamos el ámbito académico y que siempre estaremos apoyándoles un agradecimiento a todos ustedes por el tiempo invitarlos a que sigan asistiendo a las sesiones que estaremos programando próximamente para poderlos acompañar en este proceso muchísimas gracias a todos una buena noche